Vamos a arrancar este año a ver si podemos tener una cara diferente y podamos reconquistar a nuestra afición que está totalmente perdida y con toda la razón, pues todo ha sido un desastre pero bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos que se puedan Faltó el último tema que creo que no nos tocamos La salida de Julio Comesaña que fue sorpresiva, ¿por qué se dio? Hombre, yo no sé, la verdad que es una cosa extraña pero bueno, borrón y cuenta nueva Muchas gracias